Estamos orgullosos de nuestra Sierra de los Filagres, de sus paisajes, la vía verde, las buenas carreteras, las buenas casas que han dignificado la vida de todos los vecinos. Los molinos eólicos, de disfrutar del camping de las menas, en el candil, de todos los bares que tenéis abiertos en el pueblo, en la carretera o en la estación, del buen aceite del pueblo, la guardería, el centro de salud, la excelente residencia de Ambiana, de todo lo bueno que hay en Cerón. Estamos orgullosos de los jóvenes que tomáis la rienda de nuestro pueblo, de los nuevos establecimientos, los que fabricáis tocados y complementos, los que montáis restaurantes y nuevas tiendas, los que lucháis, sobre todo, por conservar vuestros negocios, los que gobernáis y empujáis, gracias por vuestro esfuerzo de mantener nuestro pueblo para el disfrute de todo. Estamos orgullosos de hombres y mujeres de Cerón, que han recogido nuestra historia o nos deleitan con sus libros. Con todo el cariño a Freddy Martínez, a los amigos de Cerón.tv, a Miguel Reche, a Juan Torreblanca, los amigos de Alcantillo, a Remedito y Carmelo Martínez Anaya, a Lola Pérez Cuadrado y a todos los que no nombro, por ignorancia, pero sin mala intención. Vivamos este presente y auguremos un futuro mejor. Queridos amigos de Cerón, queridos amigos de Cerón, mucho me he extendido, y no quiero olvidar que el motivo de este encuentro y de este pregón no es otro que llamar a la diversión. Que comiencen nuestras fiestas con las que sentimos devoción. Que no falte nadie de Ventalevita, los Zoilos, los Angostos, Cuencaliente, el Valle, el Reconco, las Menas, la Loma, la Jauca, los Corrales, el Chaparral, el Marchar, de Canata o la Estación. Esta noche que compartimos es noche de disfrutar, de iniciar nuestras fiestas, de olvidar los malos momentos, de cargar las pilas para el resto del año, de gritar a los cuatro vientos que Cerón está de fiestas, que haya mucha alegría y diversión, de no perdernos los juegos artificiales, de visitar las exposiciones, de esperar los cabezudos, de beber y de tapear, que las familias nos juntamos para disfrutar, para dar rienda suerte y no parar, para tomar fuerzas y para descansar, para divertirnos, para compartir, para reír y para soñar, para ser felices y para bailar. Que esta plaza nueva esté viva. Nuevamente, agradecer a nuestro alcalde que me ha hecho pregonera de esta fiesta de nuestro pueblo. Gracias a vosotros por escucharme con benevolencia. Os digo con toda mi fuerza, ¡Seronense! ¡Viva Cerón! ¡Viva nuestra fiesta en honor de la Virgen de los Remedios! ¡Viva Cerón! 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 ¡Viva Cerón Gracias. Muchas gracias, Encarna, por este emotivo fregón. Desde luego no esperábamos menos de ti. Tengo que decir que Encarna es una persona que nos ayuda a diario, que esperamos mucho de ella, que no ha hecho falta pedirle nada porque ella ha sido la primera que se ha ofrecido siempre a trabajar con nosotros y tengo que darle las gracias públicamente hoy delante de todos nosotros. Creo que en vuestro nombre lo puedo hacer. A todos vosotros, felices fiestas, os pido convivencia, respeto, con los que se divierten y con los que descansan. Hasta el próximo año, espero que disfrutéis de estos días. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!